¿Qué edad tiene tu hijo? Guau, ¿y la persona? Me han dicho que tiene 46 años, porque yo no lo he visto todavía. ¿Qué desató todo esto? No sé, porque eso es lo que yo quiero que no explique. Porque los niños tuvieron un pequeño inconveniente, pero fue entre niños. A él no le había gustado. ¿En el colegio? En el colegio. A él no le había gustado que yo hiciera eso. ¿Cómo que ahora? Esto pasó como a las doce y media del día fue que me llamaron. Como madre del niño, ¿qué decir? ¿Cómo te sientas? Yo me siento mal. Lo único que yo quiero es justicia. Porque eso no se puede quedar así. ¿Van a presentar querella formal? Claro que sí, ya está formada la querella. ¿El estado del niño? El niño anoche no me durmió. Le dolía mucho la cabeza. Y el médico legista me dio 10 días para que lo tuviera en repuesto allí en la casa. Pero dígame algo, ¿cómo lo golpeó él? ¿Cómo fue el hecho? ¿Dónde fue el hacerlo? El niño estaba esperando la guagua para bajar para su casa. Porque no fue en el centro de la escuela, fue en la salida. Entonces el niño mío cuando vio al otro muchachito que andaba con su padre, él nunca pensó que le iba a dar. Dicen que iban a cruzar la calle. Entonces ahí lo cogió y lo agarró por aquí. Es lo que me han dicho. Tiene mucha marca. Y por suerte que pasó alguien y vio el problema y se detuvo y se lo quitó. ¿Lo golpeó también? No, no, no lo llegaron al señor golpear. Lo quisieron porque se lo quitaron al niño de encima. Pero él lo golpeó al niño. Claro que sí, le dio una bofetada acá y lo agarró por el cuello. Tiene mucha marca aquí en el cuello y en la cabeza. Porque cuando él le dio como en la pared, lo chocó. ¿El llamado a las autoridades? Justicia, que es lo que quiero. ¿El nombre tuyo es? Y Saura Jiménez. ¿Cuántos años tiene tu niño? Trece años. ¿El agresor cómo se llama? No, no sé. Porque no lo he visto, no me lo han dejado ver.